Y el 24 Gallegos y el 9 Juan Sabia En la salida Rescaldani con Insúa Largaron Pélez y Peñarol Aguirre Garay Sigue tocando la pelota el equipo de Gareca Tranquilo en el centenario Mete Peruzzi, va Gino El balón que deriva para el jugador Gino Peruzzi Arranca Peruzzi, Vela Y no la descarga al medio para Cerro Domina Rescaldari, es buena para Vela Alejandro González Se pasa del otro lado El jugador Aureliano Saca Peruzzi Aguirre Garay, coloca al centro Saca si quiere ganar, saca Peruzzi Valdés, se ha parado Da Silva en el banco de Peñarol Sí señor, lo vive con todos El técnico uruguayo pide que ataquen por la derecha Sobra Papa Vino el centro cerrado Termina rechazando la pelota finalmente Peruzzi Responde Peñarol con esto Yannou que está por todos lados, va Lolo Lo cruza Cerro, lo voltea Peruzzi A ver cuando recupera la pelota Stoyanov 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 que se le mueve Que le gana la espalda a los mediocampistas de Beres Quiere que lo tomen más cerca Stoyanov, Dieguito sin posición fija Arranca como extremo en la izquierda Va al medio Más alerta que trate de perfilarse mejor Porque ha jugado en Rampla Juniors Una barba de rockero De los recitales de Gustov Como el amigo Cristian Martín o no Igual al caballero El santiagueño la va tirando para Peruzzi La pide por bajo Vela para tocar y buscar la pared Distrae Peruzzi subiendo Amaga Vela Demasiado Ganó Salayeta con picardía Se confió Peruzzi El brazo lo condicionó al arquero Y Vélez que tiene en su mecánica de juego Cerro otra vez para Gago Buena maniobra de Vélez Se manda Peruzzi La pide Vela para colocar un centro Vela fue por afuera El centro que vino para rescaldar Y planea y saca de cabeza Definitivamente Lo va a sacar Larga arriba para Salayeta Controla Peruzzi Que volvía Y se viene Peñarol con Cristófaro Y el gran Salayeta Buena marca del joven Peruzzi Va Gino Y Stoyanov Se queda Papa En inferioridad de condiciones Si no se arrima Gago O Cerro Acá puede haber superioridad numérica El partido está divino Revienta con una dificultad Sosa Va Peruzzi Sáquela Peruzzi Que lo van a comer El rebote en Torres Opsay La zona del estadio Con su hijo Toda la muchachada Se fue la pelota Sacará desde el arco El arquero Sosa Stoyanov Olivera marcado por Peruzzi Olivera gana de arriba Estuvo en Dubái Con Maradona La temporada pasada El centro para Olivera Desde las 7 de la tarde Gran partido Cuenta Dónde, cómo está Y qué hacer Para que el rival Justamente no la pelliz Ojo Gago Ojo Gago No se grima la plata Sí señor Correcto De cabeza Se la lleva puesta a Peruzzi Parecía falta de tor Decíamos en lo previo El diagnóstico de Gago Salayeta con un centro Para Olivera Qué bien Salayeta Qué jugador se ha hecho Marcelo Sin pisar el área Va escapándose por allí Para darle Al arco Cristófaro Falta eso Ay, ay, ay No sé si fue falta Contra Cristófaro De milagro No cobró penal Porque estaba pisando la raya Y tiro libre de Peñarol Me gustaría que la repase Nuestro querido Diegoito Latorre No, nada que ver Esta nada que ver Pelota a pelota, ¿no? Nada que ver Totalmente Esta nada que ver Y si fue Era casi sobre la raya No, no Peruzzi directo a la pelota Todo pelota Qué regalo le otorga López a Peñarol Que con la derecha Está también desgarro Contra actura Veremos qué pasa No podía pasar Esto ya no Buena marca de sacar vela Venía Cristófaro Al córner Termina echándola Finalmente Peruzzi Gino Hay córner Para el equipo uruguayo Le va a pegar el Lolo Y Peñarol Ahora Peruzzi Va Gino No hay nadie en el área Para tirar Por abajo juega Vélez Con vela Espera metiéndose en el área Sacó Bolonia Salta Juan Olivera Pecho de Olivera Devuelve Peruzzi Contra la salva Peruzzi Damas y caballeros Final de la primera parte En el Estadio Centenario Tremendos partidos Del fútbol ingles El domingo Tottenham Arrancó el segundo tiempo Salayeta Va atrás del balón Y no puede llegar Peruzzi El centro para Salayeta Saca Peruzzi Llega Prato Marca el vasquito Le queda para Peruzzi Abierto está Vela Se viene el zurdo Vela Matá el efecto Vino Vela por abajo Marcado A pie firme En un costadito Por el jugador Torres Peruzzi Cerro El centro que vino De Aguirre Garay Saca Peruzzi Cristófaro Mete Vela Cristófaro Cristófaro que estaba En la marca El toque de Vela Rebota Barcelona Fue 2 a 1 Para el equipo italiano Y el Barça quedó Fuera de esa competencia Buena memoria Ferreira Más mediocampistas Bien abierto Pegado a la raya Salto libera El toque de Vela Llega Peruzzi Va Gino La frena Gino Buscando a Vela Cabral se recupera De la fractura La tibia Razotti Se desgarró Para darse la salalleta Marca sin falta Peruzzi Venía Peruzzi Gana Gino Arcanovic Perdió Gino Lota Vélez La saca Cubero Le queda para Peruzzo Presión alta De Peñarol Arriba Con Cristóforo El toque de Romero Atrás para Peruzzi Se manda Vélez Ahora Se libera a la derecha La va cruzando Domínguez Este es Peruzzi Aguanta Peñarol Se viene despaciosamente Vélez Con el zurdo Vela Va para Peruzzi Es buena para Peruzzi Le gana la espalda Torres Que se avive Y se la da Bolón La nariz se toma Hay un codazo Me parece De Aureliano A Peruzzi Vamos a ver Si no le Lo que lo hace salir De la cancha Peruzzi No pidió atención Se paró La verdad Va Peruzzi Abre el brazo Naturalmente Un buen camino Para Vélez Cerrar a Vela Y tener allí Pendiente Le quedaba A Vela La pierde Torres Pegó la pelota En Peruzzi Centro del Lolo Olivera Salayeta Peruzzi Se apoya Con Vela Teral Ganaba Valdez Disculpen ustedes No Darío Ahí lateral para Vela Se hizo rápido para Vela La pelota que rebotaba En la mitad En Darío Este es Gino Peruzzi Darío que en un cambio Peruzzi Ya me decís Porque va atacando Peruzzi Escapa Peruzzi Va Gino Y se prepara En Peñarol Escapa Cerro La pierde Peruzzi Gana Novik Tremendo La rompió Contra Independiente La Sudamericana Totalmente Tremendo de Valdez La juega por abajo Rescaldani Se manda Peruzzi Quiere el gol Vélez Se protege Peñarol ahora Al medio Para sacarlo La Romero Peruzzi Lo va madurando Vélez Vela Casi todos los números Lo tiene Rescaldani Va sacando la Peruzzi Chegota Para que Vélez respire Gino Peruzzi La regaló Peruzzi Toda América Esperando A continuación Arsenal En el viaducto Maniobras Así con aceleración En el campo vacío Vélez no puede disponer De esta situación Entraba Copete Entraba Insúa Y entró Hace un ratito Núñez En el conjunto uruguayo Por Olivera La domina Salayeta Entrando de atrás Se la deja para Canta Cerro No puede Salayeta Subía Núñez Madrid Ven en el 2010 Gallegos Con ese Cancho con un pase largo Se filta Cristóforo Con el cuerpo Peruzzi Se rehace Gino La pelota rebota En el jugador uruguayo Sacará Novik Sale Peruzzi Corner derecho Para Peñarol Metía Cerro Aparece Peruzzi No puede Novik Apura Cerro La puntea Para el Pocho El Pocho Yo que vos le doy Granca Copete Va hasta el fondo Copete El centro Para Peruzzi Pelea Peruzzi Contra Marcelo Salayeta Domina con gran categoría Marcelo Pivoteando Le queda para 45 Veremos cuánto agrega López Sin falta Peruzzi Ahora con falta Gino De Vélez por atrás Llegan todos Inclusive Salayeta Que no tiene marca De Riojo Lo tiene perfilado Prato El centro Que va a llegar De Torre Que es muy preciso Con el pie zurdo Centro de Aureliano El cabezazo Que revienta A un costado Fue Peruzzi Vélez Va a ganar Vélez Va a ganar Vélez Ganó Vélez Ha ganado Vélez En Montevideo